Na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na, na-na-na-na No fuiste capaz de amarme como lo merecía Sé que piensas en mí todavía y que te mueres por tenerme No fuiste capaz de cumplir todo lo que prometimos Tienes la culpa y dices que fue el destino y ahora no quieres perderme Pero yo no regreso, no me hace falta tu cariño y tu beso No hay sentimiento, yo te tome eso y te olvidé Va a ser la mala pero te superé Y ahora tú lloras, ahora me valoras Pero se te hizo tarde y yo no quiero nada Ahora, ahora me llamas Diciendo que me extrañas en tu cama Si fuiste tú quien apagó la llama Esta vez mi orgullo es el que gana Aléjate ya, se acabó Entiende que no funcionó Por más que tanto esto termino No me eches la culpa Sabes que fuimos los dos 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 Sabes que fuimos los dos